Estamos reunidos hoy, chicos, señoras y grandes, para la inauguración de nuestras preciosas aulas. ¿Sí? Por eso nos hemos reunido hoy. Este momento lo vamos a llamar acto inaugural de habilitación de obras concluidas. Muy buenos días a todos. Hoy contamos con la presencia, como les dije, del ministro de Educación, Walter Mario Graubach. Un gran alivio para nuestra población educativa. Quiero agradecerle a José Peralta que lo hemos vuelto loco permanentemente con esta obra y para lograr concretar lo que realmente tenemos hoy, ¿no? En nombre de la comunidad educativa, quiero saludarlos muy cordialmente y además agradecerles de todo corazón su presencia hoy en nuestra casa en la culminación de este gran proyecto. El Plan Aurora prevé la construcción de aulas para poder cumplir los objetivos de tener la jornada extendida. Resulta muy agradable para mí estar compartiendo un acto que comprenderán fácilmente. Resulta de lo más satisfactorio entre los que me corresponden en mi labor como directora. Inaugurar siempre supone de alguna manera alcanzar una meta, culminar algo, porque se plasman resultados tangibles, resultados más concretos. Hoy es de los días en que nos encontramos celebrando una obra que ha supuesto tiempo, gestiones, esfuerzos, pero por fin podemos habitarla felizmente. Intendente, gracias. Muchas gracias por su colaboración. A todas las autoridades municipales presentes que acompañan la gestión. A los docentes de esta escuela, en la persona de la directora, cada una de las maestras y profesores que trabajan en esta escuela. Recién visitaba el Jardín de Infantes, unos niños preciosos, buena maestra. Y me contaban el intendente recién y José que ya han estado hablando. Creo que concluida esta obra, en nuestro estilo, que es el paso a paso. Primero hicimos el TUM para darle mejor posibilidad a la escuela primaria y secundaria. Pero ahora vamos a ir por ampliar el Jardín de Infantes para que en los Reartes el objetivo de esa ampliación de cobertura de los chicos de tres años, en este caso, que se puedan escolarizar en forma temprana, también niñas y niños de los Reartes lo puedan hacer. Así que ya empiecen a... ya saben cómo hacerlo, que es el trabajo que tienen que hacer para que este año podamos iniciar el proceso de construcción de la sala para que el año que viene todos los chicos tengan la posibilidad de ir a los tres años. Nosotros después cortamos las cintas. Muy bien. Ahora sí, abren un espacio de cintas. Vamos, 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 vamos. Eso es. Ahí está. Muy bien. Ahora con todo, Tania. Hoy viene a inaugurar las aulas Aurora que comenzamos el año pasado, en la cual la provincia hizo un aporte de unos 600.000 pesos y nosotros, para mejorar algunas cuestiones allí en la calidad de materiales y decidimos ponerle algunas cuestiones más, hicimos un aporte de unos 300.000 con recursos propios de nuestra comuna. Esto ya está funcionando hace dos meses, tal cual ellos nos pidieron que ni bien estuvieran las aulas, los chicos las comenzaran a utilizar, que la inauguración era una cuestión formal, lo que me pareció súper lógico. Y ayer me comunicaron que en el día de hoy ya venía el ministro a inaugurarles, que se había frustrado allá por mayo, te acordás que iban a ir a inaugurarlas y por cuestiones de agenda se debió suspender. Así que sí, muy contentos, la verdad que eran de mucha utilidad y también estamos gestionando otra aula Aurora para el jardín acá de Infante, que está contiguo, que también tiene muchos niños en espera, tiene doble turno, ya ha quedado muy pequeño y está avanzada también esa gestión, según nos comunicó recién el secretario José Peralta, que es quien lleva adelante los programas Aurora en la provincia. Y usted lo ponía tiene otra necesidad importante en materia de infraestructura educativa y es un nuevo colegio, un nuevo edificio. Sí, ni hablar, es una cosa pendiente mía en lo personal, yo creo que vengo peleando hace mucho con ese tema, pero bueno, fines de enero cuando estuvo el gobernador, se comprometió a la expropiación de la tierra, nosotros ya llevamos toda la documentación, lo que nos han manifestado es que está en el trámite, es muy burocrático el tema de la expropiación, lleva su tiempo, así que bueno, vedremos qué novedades nos trae respecto a ese tema el ministro que es quien está a cargo de esto, el gobernador obviamente que ha hecho el anuncio de un compromiso, del cual estamos muy agradecidos, pero lo que es la gestión en sí la lleva adelante el ministro, porque es una expropiación que se hace para el Ministerio de Educación concretamente y un colegio que depende de ellos. ¿Vamos a aprovechar para recordarle el tema? Sí, sí, seguramente que sí, ya lo hemos venido hablando, yo cada 15 días estoy en Córdoba golpeando las puertas por este tema, pero sí, también los docentes también se los van a consultar, porque es una necesidad muy acuficiente de nuestro pueblo, esta demanda que viene de hace mucho tiempo y por diferentes circunstancias, sobre todo nos hemos trabado por la cantidad de metros que nos piden con los títulos que no los teníamos disponibles y eso nos ha hecho atrasar todo.